Para River, ¿no van a ir a ver el VAR? En la final, yo te digo, en la final de Boca River, usaron el VAR Oscarcito, usaron el VAR Oscarcito. ¿Hubo jugada para usar el VAR? Sí, el penal a Prato, por ejemplo, que reclama River. La plancha de Pablo Pérez. Ah, Prato. Un penal a Izquierdos de Maidana. Había jugadas para el VAR. Para el VAR Río. Y no... ¿Qué pasa? ¡No, Roja, Clarita! ¡Clarita! 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 Eso yo no vale. Todo lo que diga vos, no vale. ¡Suela! ¡Suela! ¡Tení la camiseta puesta! ¡Suela! ¡Suela! ¡Tení la camiseta puesta! ¡Suela! ¡Amarilla, goble amarilla! ¡Suela! ¡Suelta! Todo lo que decís vos, no sirve. Y lo que decís vos, flaco... Que te digo gordo, es peor. Y lo que decís vos, flaco... Yo digo toda la verdad. Digo toda la verdad, porque yo la soy de periodista. Estás diciendo recién que la Condebol está tramando algo. ¿Qué es verdad? ¿Cuál es el sustento periodístico para eso? No, porque lo conozco a Domínguez. ¿Lo conoces? Sí. ¿Qué dices, Alejandro? Tramollero, Alejandro. ¿Cómo? Tramollero. No. Tramollero. ¿A quién le está diciendo? Tramollero, le da. ¿A quién? No van a armar. ¡Estás loco! Pero este partido... Que Domínguez es un tramollero. Hace tramollas. No es tan grave. No sirve en Messi, estamos al aire. Tramollero no es tan fuerte. No bajaron. No estoy diciendo que es un ladrón. Sí, sí, sí. Deshonesto. Deshonesto. Tramollero. Hace tramollas. Bueno, Messi le dijo corrupto. Y nadie se arregó la vestida. ¿Qué? Messi le dijo corrupto. Y le bajó... Y nadie se arregó la vestida. Y la estafa pidió ahora que le bajen la... O sea, al lado lo de Messi, lo de Horacio le está tirando un piroco. Claro. Pero es Messi. Eso está bien. Eso la... A mí me parece quedarnos en el árbitro, en el bar, con lo que genera el... Ya, el Boca-River de por sí. No lo van a usar al bar, acordate. ¿Por qué no lo van a usar? Si usan el bar, los invito a Morfardo. Los invito a Morfardo. Pero vos decís que no va a haber jocadas. No lo usaron en la final, ¿eh? Pero ahora sí. Yo quiero saber la formación de River. Para vos está con Enzo Pérez, está con Nacho Fernández, está con Suárez, está con Borré, Sin Prato, Pablo Díaz, no Pinola. Y hoy tengo esa duda. Pablo Díaz, me hizo ruido que juegue hoy Pablo Díaz y no Pinola. Y yo creo que tiene que ver con el juego aéreo de Boca, que es muy bueno. El juego aéreo de Boca es muy bueno. Y Pablo Díaz es el que mejor cabecea. De hecho, lo trajeron para que alguien cabecee, porque River no cabeceaba mucho. Después Montiel, Martínez Cuarta, Casco, la mitad de cancha la que dijiste vos, Enzo Pérez, Palacio, Nacho Fernández, yo creo que de la Cruz va a llegar, Borré y Suárez. Tengo una pregunta, porque hoy vi... Hoy vi...